Hola, qué gusto saludarlos en la Lodo, que es un espacio de bienestar, de salud, de derecho también, porque aquí hablamos con especialistas de la medicina, del derecho, establecemos este consultorio. Bueno, cada tarde nos conectamos con ustedes a través de este espacio y de nuestra línea telefónica, de nuestras redes sociales, para que ustedes hagan parte con sus preguntas. Hoy hablamos de salud mental, muy importante el tema que traemos en el día de hoy, y es que vamos a descubrir qué hay detrás de las conductas adictivas. Normalmente, cuando hablamos de una adicción, se vienen a la cabeza las sustancias psicoactivas, pues les cuento que no solamente vamos en esa línea, sino que hay muchos tipos de adicciones. Eso es lo que vamos a conocer esta tarde con nuestro invitado, el doctor Omar Amador, psicólogo clínico, magíster en psicología, precisamente, y con él, pues disfrutamos esta tarde, aprendemos, y como les decía, pues la idea es que ustedes participen a través de nuestra línea, el 268-6033. Vamos a ver este video para entrar en contexto con el tema, y ya mismo estamos con nuestro invitado. El consumo de sustancias psicoactivas tiene la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos en sus funciones. Puede alterar los estados de conciencia, de ánimo, de pensamiento, percepciones e incluso son capaces de inhibir el dolor. Son muchos los problemas asociados al consumo de drogas, tanto que la salud mental del individuo puede terminar bastante afectada. Muchos factores pueden fomentar las adicciones. Sabemos que el ser humano es un ser social que necesita muchas veces aprobación, y cuando no la encuentra es posible que recurra a cualquier tipo de adicción para sentirse validado. Hay muchas conductas detrás de esto precisamente, y hoy hablamos de qué hay detrás de una adicción, como les decía hace un momento con nuestro especialista, el doctor Omar Amadora, a quien saludamos en esta tarde. Bienvenido. Hola, Sandra, buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Es para mí un gusto tenerlo aquí, porque vamos a tocar un tema de salud mental, asociado precisamente a las adicciones. Y partimos de esa pregunta, ¿qué hay detrás de una adicción? Eso lo vamos a estar desarrollando a lo largo de este programa, pero hagamos como una introducción precisamente frente al tema. Detrás de las adicciones hay una historia, prácticamente desde que existe el ser humano han existido las adicciones. Además de ello, también hay una cantidad de teorías explicativas, una cantidad de creencias, de mitos inclusive, que se han creado a través precisamente de este flagelo. Y creo que lo más grave es que hay una problemática supremamente enorme. La consecuencia que traen las adicciones son de tipo no solamente fisiológico, sino también a nivel económico, dificultades a nivel familiar, a nivel laboral. Y todas las que se quieran sumar a estas, hasta el punto de que hoy en día las adicciones se han convertido en un problema de salud pública. Definitivamente. Hablemos un poquito de ese concepto de adicción como tal. ¿Y en qué momento se diferencia o si existe diferencia entre consumo y adicción? Y me parece interesante la pregunta porque a veces se confunde. No necesariamente el que consume tiene una adicción, pero todo el que tiene una adicción sí consume. Así no sea sustancia psicoactiva, que ya lo vamos a ampliar un poco más. Cuando se habla del consumo, se refiere, como su nombre lo dice, a simplemente utilizar una sustancia en un momento determinado y por alguna razón en especial, sea por diversión, sea por compañía, sea por una exigencia social. Hoy en día se menciona que en muchas ocasiones para ir a un paseo hay que consumir. En muchas ocasiones se menciona que para cierto tipo de actividades hay que hacer uso del consumo. Como para encajar. Sí, y como si fuera una condición social. Sí. Inclusive le dicen a uno, si no vas a consumir, ¿a qué vas a ir al paseo? O a qué vas a ir a la fiesta. En los bares, uno entra a un bar o un sitio público y le exigen a uno un consumo inicial. Entonces, esto se ha convertido de alguna manera en un asunto social que es aceptado y que es adaptativo. Pero cuando eso se convierte en un asunto que es repetitivo, que es incontrolable, ya se habla de la adicción, que es realmente la enfermedad como tal. Entonces, el consumo es simplemente, como su nombre lo dice, hacer uso de una sustancia, pero ya la adicción se convierte en una enfermedad mental, que creo que es la mayor diferencia que puede haber entre un concepto y el otro. Perfecto. ¿Y qué tipo de adicciones podemos encontrar? Claro, normalmente cuando mencionamos esa palabra adicción, viene a la mente las sustancias. De acuerdo. Es cierto, pero nos olvidamos que existen otro tipo de adicciones que pueden ser comportamentales, que pueden ser emocionales. Entonces, definamos un poquito esos tipos de adicciones que hay. Y es cierto, Sandra, porque cuando se habla de adicción, lo primero que se nos viene a la cabeza es la sustancia psicoactiva. Y se nos viene a la cabeza, sobre todo, aquellas sustancias que a nivel social no son aceptadas o no son reglamentadas. Exacto, porque quizá tomarse una copa, incluso hasta emborracharse en una fiesta, parece que no está tan mal visto, como cuando hablamos del consumo de drogas. Exacto. Que es ilícito. Pero fíjate que en ese caso el alcohol es una sustancia psicoactiva, porque altera el fusionamiento psicológico y cerebral de la persona. Solo que es una sustancia psicoactiva aceptada en nuestra sociedad. Distinta, por ejemplo, a la cocaína, que sigue siendo una sustancia psicoactiva, pero no es aceptada en la sociedad. Y eso sin hablar del café, que también es una sustancia psicoactiva, solo que sí que es más adaptativa en nuestra cultura. Entonces, aquí el asunto es que no solamente existen las adicciones a la sustancia psicoactiva, sino también a cierto tipo de comportamientos. Un ejemplo de ello es la ludopatía. O también conocido como el juego patológico. Correcto. Creo que seguramente hemos conocido personas que van a un casino y se pasan horas y horas y horas y se les va el día, pero son incapaces de renunciar a la conducta de juego. Y cuando hay incapacidad para renunciar a la conducta de juego, ya eso es adicción o es un síntoma de la adicción. Y por otro lado, también están las adicciones a nivel emocional. Algunos dicen que las relaciones de pareja, las relaciones amorosas, se han convertido también en un problema de salud pública. Imagínate. Porque también hay mucha dependencia allí. Y la incapacidad de renunciar a una relación de pareja, a pesar de lo conflictivo, de lo torturante que es, termina siendo algo totalmente adictivo. Entonces, sustancias psicoactivas, adicción a los comportamientos, a cierto tipo de conductas y adicción a las relaciones de pareja, es una subdivisión así, digámoslo de esa manera, de las distintas tipos de adicciones. Claro, podríamos mencionar ahí, entonces, también la adicción a la comida, al trabajo, por ejemplo, en esa parte comportamental, la adicción al sexo, al trabajo. A la pornografía. A la pornografía. De alguna forma, inclusive los últimos manuales de psicopatología ya empezaron a tipificar adicciones a la pornografía, por ejemplo, inclusive a la comida. Si bien eso está ahí, de alguna forma aclarándose un poco más a nivel psicológico, ya se empiezan a mencionar ese tipo de adicciones. Muy bien. Hablemos de los factores que inciden en el consumo, si te parece, lo vamos a ver en esta diapositiva. ¿Cuáles son esos factores? Lo hablábamos incluso cuando estábamos preparando esta entrevista y lo decías también al inicio acerca de las creencias que va asociado con esos cuatro aspectos que vemos aquí. Lo decía al principio, las adicciones es un mundo supremamente amplio, es un mundo muy grande porque no solamente por la historia, sino por la cantidad de posturas psicológicas, sociales, neuronales, etcétera, etcétera. Yo voy a tomar una y voy a tomar una que es la psicológica y dentro de la psicológica es la postura cognitiva. Sí. Eso está relacionado con un mundo de creencias, llámese creencias, aquello que yo considero que es cierto y que me impulsa de alguna manera a mantener un comportamiento. Un ejemplo de ello es cuando la persona drogadicta, la persona adictiva empieza a pensar que está metido en un problema o está metido en un lío que siente que no es capaz de salir de allí. A eso se le conoce como la desesperanza prendida. En otras palabras, él ya aprendió a perder la esperanza de que de ese hueco va a salir. Increíble. Increíble. Y está convencido de que así es. Sí, es como si él dijera, hagan lo que hagan conmigo o haga lo que yo haga, jamás podré salir de esa adicción en la que estoy. Entonces, eso se convierte en un autorreforzador para él mantener la conducta adictiva, solo que no se da cuenta. Perfecto. Entonces, dirá, por decirlo de alguna manera, ese sería como el primer aspecto, la desesperanza prendida. Hablemos de pensar qué es la salida a una problemática. Exactamente. En muchas ocasiones hay situaciones o hay eventos en los que las personas consideran que es difícil estar. Por ejemplo, un conflicto con la familia, un conflicto con la pareja, un conflicto a nivel laboral. Y se vuelven tan intolerantes a vivir ese conflicto y esa situación problemática que siguen creyendo que la única forma de salir de ahí y no sentirlo tanto es a través de la droga. Entonces, tengo una pelea con mi mamá, una pelea con mi pareja y eso me genera una cantidad de malestares. Entonces, acudo a la droga para aliviar ese malestar. Y esa es una segunda creencia muy importante que se convierte en un mantenedor de la adicción. Y yo creo que en la vida cotidiana nos damos cuenta que no es así, porque los que no consumimos nos hemos dado cuenta que también vivimos situaciones problemáticas y sin droga hemos podido salir. Perfecto. Buena reflexión. Y cuando decimos establecer una necesidad para calmar un sentimiento molesto, ¿a qué hacemos referencia a qué? Yo creo que todos sabemos que los seres humanos, además de ser cuerpo, mente, también somos emociones. Y hay algunas emociones que no son del todo agradables. A nadie le gusta padecer miedo, a nadie le gusta padecer ansiedad, a nadie le gusta padecer tristeza. Pues la persona adicta sigue pensando y sigue creyendo que para no padecer esas emociones que son molestas y aversivas, necesita la droga. Por eso en muchas ocasiones uno escucha a personas que dicen fúmese un bareto y relájese o consuma tal cosa y usted se va a dar cuenta cómo inmediatamente se tranquiliza. Entonces es como una salida, yo la pondría como algo viciada, como una salida que hace la persona a través de esas creencias psicológicas de que para no vivir esas emociones malucas, displacenteras, acude a la droga y finalmente relajarse como se dice aquí en Antioquia. Perfecto. Y el cuarto aspecto del que estamos hablando esta tarde, antes de irnos al corte, es esa idea de no pertenecer, que precisamente lo mencionábamos ahorita al inicio, cuando quieres encajar en un sitio o sientes que no perteneces ahí y estás un poco como desubicado en la vida, ¿puede hacer referencia a eso? Claro, y se da en doble vía. Una primera vía es que no encajo, en la sociedad no encajo, porque ya pertenezco a un mundo que la misma sociedad bautizó como visión. Entonces es como que... Ya tiene un estigma. Exactamente, como no encajo en esa otra población que es normal, porque no tiene vicios, entonces eso acrecienta más la conducta de consumir porque no encajo en esa sociedad. Entonces como una manera también de refutarle a esa sociedad, sigo creyendo y sigo pensando que a través de la droga reafirmo que no encajo precisamente en ella. Muy bien, hoy estamos hablando qué hay detrás de las conductas adictivas con el doctor Omar Amador, psicólogo clínico, magíster en psicología. Y usted si quiere participar, nos puede llamar al 268-6033 si tiene alguna inquietud que quiera despejar, pues aprovechamos la presencia del doctor aquí. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estás viendo Alodoc. ¿Qué hay detrás de una conducta adictiva? Esa es la pregunta que planteamos hoy en Alodoc. Estamos desarrollando este tema con el doctor Omar Amador y pues es importante, creo, que hablemos de lo que causa la adicción, porque a veces hay como una tendencia, por ejemplo en las familias, de consumo reiterativo en ciertas familias. Y se dice, ¿será que eso también algo a nivel neurológico, genético puede también tener alguna influencia? La respuesta es sí. Sin embargo, no se puede hablar de únicas causas. Los modelos monocausales están mandados a recoger porque el ser humano es diverso. El ser humano no solamente es biología, no solamente es genética, sino que también es otra cantidad de asuntos que es bueno tener en cuenta. De ahí que haya tantas explicaciones de por qué la gente consume y por qué la gente es adicta. Pero de forma resumida, hay factores genéticos que juegan un papel muy importante, también el aprendizaje a nivel social. Lo decíamos al principio, si bien puede que tenga la vulnerabilidad a consumir drogas, porque tengo una herencia allí, el mundo social también a veces me pone a prueba, digámoslo de esa manera, y hace que esa vulnerabilidad se dé. Entonces, puede ser un asunto aprendido, puede ser un asunto heredado, puede ser una predisposición neurológica, puede ser un asunto que tenga que ver con una relación amorosa, porque a veces hay presiones allí también que lo exigen. Puede ser también un momento de crisis, porque como también lo decíamos ahora, en medio del desespero, alguien te da una posible solución y te dice prueba tal cosa. Entonces, es multicausal. Son muchos los factores que pueden influir en que una persona consuma o no consuma. Entonces, si hay una predisposición neurológica en una persona, y eso se junta con lo psicológico, un episodio particular en la vida de esa persona, esto puede desencadenar en una adicción y que tan grave puede ser. Y no solamente desencadenar, sino mantenerla. La fórmula es más o menos así. Tengo una vulnerabilidad biológica, cerebral, que se junta o que se suma a una situación estresante a nivel social, por ejemplo. Entonces, cuando vengo con esa posibilidad de consumir droga y la sociedad me lo refuerza, con base en las creencias que mencionamos ahora, el asunto termina siendo supremamente grave. Y tan grave es que algunas personas han dicho que es casi imposible salir de allí. Yo he tenido pacientes que consumen alcohol hace muchos años y que han sido diagnosticados precisamente con este problema y en muchas ocasiones lo han mencionado. Es que es imposible salir de allí. Finalmente, uno a veces se va más por el lado de no tanto que deje de consumir, sino que disminuye el consumo. No tanto que deje de consumir, sino que disminuye el abuso. Entonces, de acuerdo a ello, todo para explicarlo, que las causas son muchísimas y cuando hay una vulnerabilidad neurológica y a la vez unas relaciones sociales que incitan o que empujan, digámoslo así, a que la conducta se repita, el asunto se convierte en algo mucho más grave. Bien, hablemos de los rótulos que se le ponen a las personas que tienen adicciones. Usted es un alcohólico, usted es un drogadicto, usted es un marihuanero. Hay un señalamiento. ¿Qué tan perjudicial puede ser para la persona que está teniendo ese tipo de problema? Además que realmente se define esto como una enfermedad. De acuerdo. Entonces, ¿ahí qué podemos decir frente a los rótulos? Y no solamente, Sandra, es una enfermedad, sino que también desemboca en otras enfermedades o tiene como consecuencia otras enfermedades. El ejemplo perfecto para entender lo que acabas de preguntar es cuando a una persona le diagnostican una enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, uno se da cuenta que la persona empieza a ejercer comportamientos de diabético. Porque no sé si nos hemos dado cuenta que cada enfermedad tiene como sus propios comportamientos. Sí. Lo mismo pasa con los rótulos a nivel social. Cuando te dicen alcohólico, cuando te dicen marihuanero, cuando te dicen drogadicto, también se aprenden conductas como que reafirmaran de alguna manera el diagnóstico como tal. Entonces, la respuesta es sí. Claro que hay una incidencia supremamente grande a que esas conductas se mantengan y cada vez se perpetúan en la medida en que son señaladas y en que son rotuladas, porque precisamente el sujeto de forma inconsciente tiende a confirmar precisamente dicho diagnóstico. Bien, desde hace un momento estábamos definiendo eso de las sustancias psicoactivas. Vamos a ver el siguiente gráfico donde vemos precisamente que aquellas sustancias psicoactivas son las que tienen que ver con el consumo. Pero no son necesariamente ese tipo, o sea, las adicciones no solamente tienen que ver con esta cuestión. De acuerdo. Sí, cuando hablamos de lo psicoactivo, sería bueno que lo diferenciáramos de los medicamentos, que si bien el medicamento puede ser un psicoactivo, una benzodiazepina, por ejemplo, altera el funcionamiento del cerebro, es bueno aclarar que cuando se habla, o de lo que estamos hablando es de las adicciones relacionadas con sustancias psicoactivas, como el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera, pero hay que diferenciarlo de los medicamentos que es lo que formula el médico, ¿cierto? A veces la gente tiende a pensar que es lo mismo, drogas y drogas, ¿cierto? Entonces, hablando de lo psicoactivo, el psicoactivo se refiere siempre a todo aquello que altera el funcionamiento de nuestra mente, de nuestra conciencia y por ende del estado de ánimo y de algunas conductas. Del comportamiento, claro. Exactamente. Sin embargo, también hay adicciones que tienen que ver con lo comportamental, tú lo mencionabas ahora, la adicción al trabajo. Algunos nos acercamos un poquito a esto, pero es que la sociedad también lo celebra. La persona que trabaja mucho, generalmente la sociedad dice, tan juiciosa o tan juicioso. Claro. Y entonces eso refuerza cada vez más. Pero uno se da cuenta que cuando ya deja de lado el trabajo, a la familia, deja de lado la pareja, deja de lado los compromisos sociales por trabajar y trabajar, y eso se convierte en un problema como tal. Cuando soy incapaz de renunciar a una relación de pareja, hombre, te están dando duro ahí, estás sufriendo, mira cómo estás, de hecho tienes el ojo medio morado, ¿cierto? Ya que estás mencionando esa situación particular, ¿por qué pasa eso? Es decir, estás viviendo una situación en la que incluso puede que hagas algo de conciencia y digas, es que efectivamente yo sé que esto no me conviene, pero no soy capaz de salir de aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo gestiono esa salida? Ya no solamente con las sustancias psicoactivas que estamos hablando, sino en la parte comportamental, en la parte emocional. Vamos a empezar a dar soluciones frente a esto, porque claro, muchas veces encontramos comentarios, por ejemplo, cuando las personas son alcohólicas y drogadictas, que tienen que tocar fondo, que tienen que vivir en la calle, que tienen que tomar la decisión ellos mismos de acudir a un centro que les ayude, porque la familia no puede tomar esa decisión por ellos, porque finalmente será un fracaso ese tratamiento, entonces es un problema complejo. Empecemos por el tema de pareja, no sé si han escuchado aquella frase que dice, o que seguramente la han mencionado, por ahí, aguante mi amor, el matrimonio es para eso. Ese es para toda la vida, volvemos a las creencias. Volvemos a las creencias, no estoy diciendo que sea la causa, pero puede ser una de las tantas. Y a nivel psicológico, que es lo que hay detrás de las adicciones, son esquemas mentales. A veces tenemos cierto tipo de esquemas que nos baja la autoestima, y consideramos que lo que merecemos en la vida es eso. Cierto, porque tenemos que sufrir aquí para celebrarlo de pronto en otra vida, o tenemos que hacer sacrificios, porque el amor es sacrificarnos, porque el aguantar hace parte precisamente de lo bueno que soy, y toda esa cantidad de esquemas mentales que tenemos, y con una baja autoestima, y con una muy pobre valoración de sí mismo, son asuntos que también nos permite quedarnos ahí. En tercera medida, porque a veces también pensamos que quién nos va a querer, o quién más nos va a querer. Si esta persona que me maltrata, que está conmigo, y que constantemente me da sufrimiento, primero eso es lo que me merezco, y segundo, si yo lo dejo a él o a ella, quién me va a querer, o quién va a volver a estar conmigo. Entonces, volvemos a la desesperanza prendida, cierto, y lo otro, el huir de la soledad. Hoy en día se le tiene mucho miedo a la soledad, y es como estar varado, cierto, entonces la gente dice, un sábado solo en las horas de la noche, eso es terrible, entonces a cualquier precio se consigue compañía, y a veces el precio que hay que pagar es precisamente el sufrimiento. Todo eso es dependencia emocional, todo eso es sufrimiento a nivel emocional. Vamos entonces ahora a las soluciones, a las recomendaciones, frente a esta patología, a estos problemas, porque es como una especie de liberación, cuando una persona descubre que tiene una adicción, y finalmente decide trabajar en ella, incluso los grupos de apoyo, ir al psicólogo. ¿Qué puede funcionar? Cuando una persona descubre que efectivamente está teniendo una adicción, la enfrenta, ¿cómo hacerlo también? Porque lo decías hace un momento, a veces las personas que han padecido adicciones dicen, es casi imposible salir de ahí, entonces, ¿cómo salir? Yo creo que lo primero es sumar conciencia de ello. El asunto se vuelve al principio un poco complicado, porque a veces consideramos que el solo hecho de consumir no es problemático, de hecho no lo es. Pero también decíamos que cuando eso empieza a generar problemas, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel familiar, laboral y económico, es ahí cuando, si bien no puedes parar, es cuestión de buscar ayuda. Te vas a dar cuenta que en la medida en que vas entrando en las adicciones, es como en un hueco del cual es muy complicado después salir, muy complicado después salir. Primera sugerencia, no dejes que esto te avance, no dejes que esto siga en el ritmo en el que va, porque no solamente perderás a tu familia, perderás el trabajo y muchas otras cosas más, y te vas a quedar seguramente solo, sino también porque te estás haciendo daño a nivel psicológico y a nivel fisiológico. Primera sugerencia, busca ayuda. Si no quieres ir a un psicólogo, porque a veces se cree que ir a un psicólogo es estar loco. Y nada que ver. Y nada que ver, eso es un mito que viene hace mucho rato. Bueno, entonces busca una amiga, busca, no sé, un familiar, una persona que no te juzgue, que te escuche, pero busca compañía y busca apoyo en alguien que consideres que te puede ayudar. Segundo, no te fíes de que es que yo consumo hoy o yo estoy y estoy seguro que mañana ya lo voy a controlar. Como que está dentro del control. Eso se llama ilusión de control. No, yo me tomo o hago esto hoy y estoy seguro que ya, yo mañana con seguridad que ya paro. Eso se llama ilusión de control y es bueno tomar conciencia de esto porque es una ilusión. El asunto va a ser mucho peor. Tercero, ten en cuenta que el cuerpo genera un asunto que se llama tolerancia, Sandra. El cuerpo llega a un punto en que dice, estás metiéndome sustancia psicoactiva, pero el cuerpo hace su proceso y llega un momento en que lo tolera tanto que al siguiente día le exige cada vez más o le exige consumir cada vez más. Ten en cuenta que la medida en que vas incrementando la cantidad de sustancia en el consumo ya se parte precisamente de una enfermedad adictiva. Entonces, es conocer un poquito eso, es conocerse un poquito de esto, pero yo me quedaría con la primera que creo que es fundamental. Busca compañía, busca con quién conversar, busca con quién hablar de esto, pero toma cartas sobre el asunto porque el asunto va a ser complicado después. Perfecto, él es el doctor Omar Amador, quien amablemente nos acompañó hoy en Alodoc. Agradecerte por estar con nosotros en este espacio. Quiero saludar a Moisés, quien llamó desde Cartagena y por temas de tiempo pues no pudimos salir con él al aire, pero dice que tuvo una adicción, logró superarla gracias a un proceso terapéutico y que le resultó muy interesante este espacio de Alodoc. Así que gracias, doctor, siempre bienvenido. Demasiado rápido, ¿no? Demasiado rápido. Y a ustedes también en casita, muchas gracias. Sigan conectados con nuestra programación y con este espacio de Alodoc porque aquí seguimos trabajando con especialistas para que ustedes aprendan y nosotros también. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!